El tiempo, espero que se vayan conectando más asistentes. De cualquier manera, la conferencia va a quedar grabada y va a poderse revisar más adelante. ¿Le parece, doctora? Sí, doctora, adelante. Le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para dar esta charla en el marco de las actividades de la plataforma Laudato Si. Y bueno, pues me voy a permitir leer una semblanza de la doctora para presentarla y que ustedes conozcan el currículum que tiene esta académica. Bueno, en su formación profesional, la doctora es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Escuela de Derecho de Puebla. Es maestra en Derecho Civil y Mercantil por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana Puebla y doctora en Investigación Jurídica, mención honorífica por también nuestra Casa de Estudios, la Universidad Iberoamericana Puebla. Su desarrollo profesional también ha sido muy amplio. Ha ocupado los siguientes cargos. Ha sido procuradora de derechos universitarios de nuestra Casa de Estudios, abogada titular de la Oficina de Asuntos Jurídicos, también de la Ibero. Y estaba a cargo, cargo equivalente, perdón, a abogada general de la institución y adscrita directamente a rectoría, secretaria del Consejo Directivo del Patronato Académico de la Universidad Iberoamericana Puebla, Cugoseac, coordinadora de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla de 2012 a 2014, en cuya gestión en el año 2013 se inauguró la Cátedra COSIO en honor al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese entonces en funciones para analizar temas cruciales de la abogacía. Presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Sección Puebla, del Colegio de Abogados Vienio 2019-2020, coordinadora de varias ediciones del Diplomado de Actualización para el Abogado de Empresa de la ANADE, de la Asociación Nacional de Abogados, Sección Puebla, Colegio de Abogados, coordinadora de varias ediciones del Taller de Derecho para No Abogados, también de la Asociación de la ANADE, de la Asociación Nacional de Abogados, Sección Puebla, Colegio de Abogados organizado para la prestación del trabajo pro bono de sus agremiados. Ha sido profesora tanto a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Iberoamericana Puebla y a nivel licenciatura en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Ha integrado diversos jurados para exámenes profesionales y de grado a nivel maestría, así como en diversos concursos de debate y oratoria. Actualmente es académica a tiempo completo de la UIA Puebla, profesora titular en la Universidad de las Materias de Derecho de las Obligaciones, Derecho de los Contratos Civiles, Taller de Casos y Proyectos Jurídicos e Innovación, miembro del Consejo Editorial del Departamento de Ciencias Sociales, miembro de la Comisión para la Prevención de las Violencias de la Universidad Iberoamericana Puebla, miembro honorario de la Sociedad Internacional de Honores Fi Delta Fi, capítulo André Jauriu, abogada afiliada y certificada por la ANADE en la sección Puebla, abogada afiliada a Abogadas México. Tiene diversas publicaciones, tanto artículos como participaciones en libros y reseñas del libro, y bueno, pues la verdad, como les decía, es un gusto que la doctora esté dándonos esta charla, y bueno, pues les agradezco a todas y a todos su asistencia, y pues espero que les sea de su interés. Y bueno, pues le dejo la palabra, doctora, y muchísimas gracias de nuevo. Al contrario, yo le agradezco mucho, doctora, la invitación, para compartir algunas ideas sobre el tema relacionado con el derecho, como herramienta fundamental para el cuidado de la casa común. Y en ese sentido me voy a permitir compartirles esta presentación, pues para hacer más gráficas mis ideas. Bienvenidos a todos los que nos acompañan de forma virtual, en esta conferencia agradezco mucho su interés, y quedo atenta al final a las preguntas que quieran realizarnos, comentarios, en fin. Gracias. No sé, no me permite compartir, déjenme ver qué sucede. Ya. Bueno, pues voy a empezar un poco, pues para ser un poquito claro, voy a referirme brevemente y luego ya pasaré a lo último, ¿no? Pero, pues, ¿qué sucede con el medio ambiente? El hombre primitivo empezó a modificar su entorno para satisfacer requerimientos básicos de existencia. Entonces, a medida que el hombre fue acrecentando su habilidad técnica, aumentó también el nivel de modificación de su entorno. Es decir, iba ajustando el entorno a lo que iba requiriendo, ¿no? Tal vez si le estorbaba algún árbol, si quería modificar el curso de las aguas, algún mato, iba ajustándolo. En un principio, pues, tal vez no se daba cuenta de que eso podría provocar problemas a futuro, ¿no? Digamos, podríamos pensar que cuando esas modificaciones llegaron a un nivel que ya hacían imposible la subsistencia de los individuos en ese lugar, pues se cambiaban a otro porque tenían una vida nómada y eso los hacía poderse cambiar a otro lugar, ¿no? Cuando ya el lugar primero que habían elegido para habitar, pues ya no era adecuado. Eso también permitió que a ellos, al retirarse del lugar que habían modificado, pues a lo mejor poco a poco se iba regenerando, se iba restableciendo las características que en un momento dado tenía ese lugar o ese espacio. Pero sucede que cuando el hombre se hace sedentario, pues ya no se puede mover. Nosotros en este momento no nos podemos mover si algo... Bueno, mucha gente puede moverse, digamos, a lo mejor de residencia, cambiar de residencia, lo cual es muy complicado. Pero en el caso del sedentarismo, cuando el hombre se vuelve sedentario, pues empieza, digamos, de alguna manera a darse cuenta de que algunos cambios que ha hecho, algunas modificaciones que ha hecho al ambiente, pues se han volteado en su contra, ¿no? Han sido algunas cuestiones que ya no quedaron fuera de su alcance. Y en eso podemos decir que los cambios climáticos, pues no podríamos decir que todos, la mayor parte, una buena parte, son de origen o son de naturaleza antropogénica, o sea, que interviene el ser humano en ello. Otros son absolutamente externos a él, pero algunos son de esta naturaleza. Bueno, en este sentido, digamos, porque no puedo extenderme mucho y para ir a algunas reflexiones que quiero hacer con ustedes esta tarde, pues definiremos lo que es el derecho ambiental, que también se ha dado en llamar por algunos autores, digamos, anteriormente, hoy ya no, ustedes ya no escucharán esa definición, pero anteriormente también se le llamó derecho ecológico. Hoy ya no, ni siquiera aparece en escena, ¿no?, ese término. Pero ahora el derecho ambiental podemos tener, les comparto aquí dos definiciones. Una de ellas es grupo de reglas que se encarga de la protección jurídica del equilibrio ecológico. La otra es conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa. Hay muchísimas definiciones de medio, perdón, de derecho ambiental. Yo he colocado estas dos. Y bueno, pues lo que podría interesarles es saber qué características tiene esta disciplina. Bueno, básicamente podemos encontrar que es una disciplina dinámica. Hay otras disciplinas que no lo son tanto, ¿verdad?, pero el medio ambiente, la materia ambiental, el derecho ambiental es muy dinámica, va cambiando. Es muy compleja porque no solo, porque implica varias materias que están alrededor del ambiente, ¿verdad?, del medio ambiente. Resalta en esta rama del derecho su énfasis preventivo. Y otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la relación Estado-Gobernado en un nivel de supraordinación. Desde luego, en un nivel de supraordinación, el gobernado hacia el Estado. Bueno, derivado de ello, y después de mucho tiempo, ¿verdad?, podemos hablar ya de un derecho a un medio ambiente adecuado. Hoy se ha determinado mejor llamarle derecho a un medio ambiente sano. Bueno, al ser esto un derecho fundamental, pues se considera que comprende unas deposiciones. Primero tenemos derecho de defensa, porque se tiene derecho a que el Estado omita determinadas intervenciones sobre el ambiente. Ustedes han de tener presentes, pues, algunas, digamos, manifestaciones o reclamaciones, reclamos, protestas de personas que, pues, están reclamándole al Estado alguna situación en la que están en desacuerdo para que intervenga el Estado en defensa del medio ambiente. El derecho de protección, derecho a que el Estado proteja al titular del derecho fundamental frente a terceros, que en un momento dado podrían estar amenazando ese derecho. Derecho al procedimiento, derecho a que el Estado permita participar al titular del derecho en procedimientos relevantes para el medio ambiente. Y derecho a una protección fáctica. Se refiere este al derecho a que el Estado realice medidas fácticas para mejorar el medio ambiente. No solo, digamos, reglamentaciones, protocolos, en fin, sino que realmente él atienda de manera, o sea, de hecho, atiende esas violaciones al derecho al medio ambiente sano. O adecuado. Ya le digo que ahora es mejor hablarle, hablar de un derecho al medio ambiente sano. La materia ambiental es concurrente. ¿Por qué se dice que es concurrente? A veces escuchamos eso. Pues porque en ella participan los tres niveles de gobierno, ¿verdad? El federal, el estatal y el municipal. He oído algunas opiniones que dicen, pues, es que debería ser solo federal. Bueno, pues, se complican más las cosas si solo fuera de competencia federal. Es una materia concurrente porque algunas violaciones, algunas faltas, se conocen a nivel, las atiende el municipio, algunas el Estado y otras la federación, dependiendo la legislación y su jerarquía. Y también tenemos en esta materia, pues, la autonomía de pueblos y comunidades indígenas para conservar y mejorar su hábitat. ¿Verdad? O sea, hay que tener en cuenta esto, que son, por ejemplo, pues, lo que sería usos y costumbres indígenas, que también van a estar presentes en el cuidado al medio ambiente, desde luego con costumbres ancestrales, muy sabias, ¿verdad? Consejos que ellos, y bueno, y van conservando así su ambiente por mucho, bueno, su medio, su comunidad, por mucho tiempo. Con este derecho al medio ambiente están vinculados otros derechos humanos. Este es un derecho humano, por supuesto, es un derecho fundamental, pero por lo general, para poder hacer valer el derecho al medio ambiente por la vía jurisdiccional, se ha tenido que invocar la violación de otros derechos. Es decir, me refiero que antes de que estuviera, que tuviéramos ya reconocido el derecho al medio ambiente como un derecho fundamental, pues, como no se podía reclamar la violación específica de ese derecho, entonces se tenían que buscar otros caminos para poderse defender, como el derecho a la libertad, el derecho de seguridad jurídica, como integridad física, moral, inviolabilidad del domicilio, derecho a la privacidad, el derecho de propiedad. O sea, digamos, de esa manera se han ingeniado las personas para reclamar algunas violaciones que claramente eran afectaciones al derecho al medio ambiente, pero al no estar reconocido, pues, buscaban otros caminos para poder buscar su protección. Los estados nacionales tienen una serie de obligaciones en materia ambiental y aquí tenemos algunos principios de la declaración de Río, comentándoles que no es mi intención entrar al detalle a estos principios, en fin, solo para poder tener un panorama general y poderles dar a conocer algunas propuestas, ¿no?, de parte de su servidor. Los estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Esto que parece, pues, que, claro, pues, las leyes que se promulguen deben ser eficaces, es bastante complicado en materia ambiental, muy complicado y ya lo veremos más adelante. Los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Aquí hay que observar, seguramente ustedes también lo han visto, pues, a lo mejor algunas multas incuantificables, unas cantidades estratosféricas de multas, ¿no?, que se vuelven impagables para el infractor y que uno también se pregunte, bueno, ¿por qué es tan alta esta multa? Con eso van a limpiar el río, con eso van a volver a, van a reforestar el bosque con esas cantidades tan exageradas. Entonces, como que se ve un acerte titubeo, ¿verdad?, en algunas ocasiones, digamos, en muchos países donde, pues, las maneras que se han tenido para conducir la conducta de los individuos hacia la protección y la preservación del medio ambiente, pues no son las adecuadas, ¿no? Bueno, también podríamos pensarlo, también si se ponen multas de muy bajo monto, pues resultan una burla, sí, sí, resultan una burla, pero estas multas tan exageradamente altas, pues también son impagables también para algunas personas, ¿no? Y además, pues si la gente se pregunta, bueno, ¿por qué me van a cobrar tanto dinero por esto, ¿no?, que considera una infracción en materia ambiental? Bueno, este, con el fin de proteger el medio ambiente, vamos al tercero, al tercer principio, con el fin de proteger al medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades, y también aparece este principio muy famoso que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos. Hoy se traduce como el que contamina paga, puramente lo han estado escuchando, ¿no?, el que contamina paga, es un principio bueno que se toma para regular toda esta materia ambiental. En principio, ¿verdad?, salvo por el contrario, a lo mejor, pues la persona que contaminó nos demuestra, o le demuestra a la autoridad que, pues si bien, si contaminó, pues a lo mejor no, ella es ajena, no es su culpa, en fin, al hecho fuente de la responsabilidad. En cuanto al derecho, a la teoría constitucional, tenemos varias perspectivas para explicar el derecho al medio ambiente. Algunos países lo consideran un derecho subjetivo fundamental, como es el caso de Portugal y parte de España. En Italia, por ejemplo, se le considera un derecho o un interés difuso y se busca abrir vías de protección jurisdiccional. En algunos otros casos es uno de los fines de los estados. Entonces, aquí se generan obligaciones para los poderes públicos. Si se considera un fin del estado la protección del medio ambiente, entonces los poderes públicos pues tienen una serie de obligaciones encaminadas a ese fin, ¿verdad? A alcanzar ese objetivo. Sucede que para que esté en vigencia el derecho al medio ambiente sano, en muchas ocasiones se tendrán que restringir otros derechos. ¿Cómo? ¿Sí? Es tan importante este derecho que su vigencia permite lícitamente que se restrinjan otros derechos, lo cual no es así en otros casos, ¿no? Entonces, para la plena vigencia del derecho al medio ambiente habrá derechos y libertades que se verán afectados. Verbi, la libertad de movimiento, ¿no? De movimiento, bueno, no puede usted pasar por ahí, oiga, ¿por qué? Porque es una zona protegida o porque sabe que se está reforestando ese bosque y no puede usted pasar por ahí. La libertad de residencia, oye, yo quiero hacer mi casa precisamente, esa es una reserva ecológica, pero es que a mí me gustaría, tengo un proyecto y ya tengo una casa muy bien diseñada, ¿no? No puede usted residir ahí. La libertad de reunión también puede verse afectada, ¿no? Por ejemplo, en alguna contingencia ambiental, en alguna situación en la que aunque se quieran reunir pues no es conveniente porque van a estar respirando un aire contaminado, ¿no? Y entonces puede restringir la libertad de desarrollo, el derecho de propiedad, ¿verdad? Adquirir inmuebles donde nosotros queramos, no, pues sabe que esa zona no puede usted adquirir porque es la ladera de un río o es una parte de la playa y no puede haber propiedad privada. Y también el derecho a la alimentación se puede ver restringido y se ve restringido de hecho por el, digamos, la vigencia del derecho en medio ambiente sano. O sea, si a mí se me antoja comer algún animal que está en peligro en vías de extinción, pues no lo voy a poder comer. Oye, es que es la carne de tal, no sé, no recuerdo ahorita qué, de qué especie, pues no, ¿por qué? Porque quiero eso en un restaurante ya lo pedí. Sí, pero ¿sabe qué? No podemos prepararle eso porque esa especie está en vías de extinción. Entonces, restringeme el derecho de alimentación por proteger el medio ambiente. No digo que esté mal, al contrario, quiero recalcar que es tan importante que incluso puede restringir otros derechos, ¿no? Como verbigracia estos que hemos comentado aquí. Desde luego, también a nivel internacional, pues hay varias normas internacionales, pues que protegen el medio ambiente, está la declaración de río, el protocolo de Kioto, la declaración y plan de acción de bien, en muchos no es mi fin ni abordarlos, ni enumerarlos todos, solo alguno, ¿no? Se ha dicho que en materia de protección ambiental hay una especie de convenio entre generaciones, ¿sí? O sea, todas las generaciones, las que estamos ahorita, las generaciones venideras, las generaciones que nos precedieron, tienen que comprometerse a cuidar el medio ambiente, porque lo que una generación no haga, le va a afectar a la otra. En cambio, lo que una generación empieza a hacer en vías de protección del medio ambiente, pues le va a ser benéfico a los demás. La separación de basura que hacemos actualmente, el cuidado que tenemos de no contaminar ríos, pues a lo mejor se ven como personas voluntarias que van y limpian los mares, pues todo eso nos lo va a agradecer la siguiente generación, ¿verdad? Tal vez en esta no nos damos mucha cuenta cuando hacemos alguna acción en pro del medio ambiente, pero en el futuro se va a agradecer. Ahora, esta rama del derecho es muy curiosa porque, fíjense, comprende la protección de la naturaleza no humana. Todas las normas, todo el resto de normas, de ramas del derecho, pues se van a ir hacia los humanos, el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho fiscal, ¿no? Pero esta va y abarca la protección de la naturaleza no humana, plantas, animales, en fin, todo eso también está protegido en esta rama del derecho. Se da otro fenómeno en materia ambiental que es lo que se podría considerar como el adelgazamiento de fronteras en materia internacional, ¿sí? O podemos decir que aquí no hay fronteras, ¿no? Se ha dicho, los autores han mencionado que si se contamina un río en la parte más lejana del Congo belga, nos va a afectar a nosotros, no a corto plazo, pero es decir que cualquier daño ambiental afecta a todo el planeta, no solo a la... Ah, no, pues no te preocupes porque es el río que está entre tal y tal población, entonces nada más va... Si se contamina va a afectar a tal y a tal población. No, nos afecta a todos. Entonces, o sea, adelgazan las fronteras y algunos autores han considerado que ya no hay fronteras en materia ambiental, no hay fronteras, el daño está causado y se va a perjudicar a todo el planeta. Luego también, una... Digamos, de un tiempo acá pues se han venido implementando sanciones por infracción a normas ambientales. Desde luego pasamos de no tener ninguna sanción a luego tener ya sanciones y ahí todavía no hemos dado en el clavo por decir algo de cuál es la sanción adecuada cuando hay infracciones a normas ambientales. Y también se busca, desde luego, como el último punto, pues una efectiva protección al derecho al medio ambiente, lo cual es muy, muy complicado por la misma naturaleza de este derecho. Es muy difícil protegerlo. Sí, si alguien quiere proteger el derecho de propiedad, pues no es tan complicado, no es complicado proteger algunos otros derechos, ¿verdad? Libertad de expresión, en fin, hay un... Pero este es muy difícil por su misma naturaleza, es muy difícil de proteger, ¿no? ¿Qué sucede con el acceso a la justicia ambiental? Se trata de acceder aquí a un núcleo de derechos que podemos denominar en su conjunto derecho a un medio ambiente adecuado o como ya comenté, también llamado derecho a un medio ambiente sano, que se va a estructurar mediante derecho a la información ambiental. Me tienen que informar si aquel gas que se está manando a aquella empresa es dañino, si no, ah, no, eso lo es vapor, no hace mucho daño, si aquella espuma que emerge de los detergentes, ¿no?, cuando estamos lavando alguna pieza de ropa, pues puede hacer daño al ambiente o no. Algunas veces esta información la encontramos en los mismos productos, ¿no?, en el reverso, que pues ahí nos dice pues que la espuma que genera este jabón es inocua, no es dañina al medio ambiente, en fin, ¿no? También tenemos derecho a la participación social en la toma de decisiones, ¿no?, de algún momento pues que nos digan, hay que escoger entre todos los miembros de la colonia si derribamos este árbol para tener un acceso más fácil a la colonia o damos una vuelta un poquito más larga para ingresar, pero conservamos este árbol, ¿no?, que nos da tantos beneficios, ¿no? Bueno, claro, cuando se puede, a veces no es la participación de todos lo que va a inclinar la decisión o la balanza de un lado a otro, ¿no?, porque a veces no podemos derribarlo y simplemente no podemos, pero si se va a construir algo, a lo mejor podríamos pensarlo y decir, bueno, ¿qué es mejor? Que nos ahorremos tres metros para ingresar a nuestra colonia quitando el árbol, lo que el árbol permanezca y damos una vuelta un poquito más larga, pero lo conservamos como parte de, pues, nuestro medio, ¿no? y también se tiene derecho a exigir la protección ambiental y la reparación del daño, o sea, por un lado que lo protejan y por otro que cuando se haya dañado este pueda ser reparado en la medida de lo posible, ya que el daño ambiental difícilmente puede ser reparado, a lo que sí puede suceder en otros casos, ¿verdad?, cuando es un daño material, pues, sí, generalmente lo pueden reparar, si no es en naturaleza, pues, por el equivalente en dinero, pero en el caso del medio ambiente, no, por eso es que yo me pregunto mucho qué fin tendrán esas multas estratosféricas cuando hay alguna violación al medio ambiente, no, no, no tiene razón de ser, a veces no tiene razón de ser, yo no digo que se queden impunes, pero entonces habrá que buscar qué hacer, ¿no?, para evitar que esa conducta se siga produciendo y por otro lado para tampoco exagerar en el monto de la reparación o de la multa, de manera que quien cometió la falta, pues, no lo puede pagar, simplemente se devuelve impagable, ¿no?, entonces, ¿qué hace? Pues, queda así, ni una cosa ni otra, ¿verdad?, ni siquiera, a lo mejor pedirle una reparación, bueno, ¿qué sucedió aquí?, pues, es que el señor, bueno, ya lo están haciendo algunas dependencias del gobierno, ¿qué sucedió?, el señor arribó 10 árboles, bueno, entonces, bueno, que le cobran una, no, que le cobran una multa, no, pues, que vuelva a sembrar 10, bueno, más de 10 árboles, que el tiró 10, pero de aquí a qué crecen, pues, que siembre 20 árboles, ya lo está haciendo, por ejemplo, la secretaría, las secretarías de medio ambiente y eso me parece mucho mejor, porque eso realmente sí tiende a reparar ese daño, no en el momento, porque no son de generación espontánea los árboles, ¿verdad?, pero en un momento dado podrá, pues, restablecerse esos árboles que han sido derribados y poco a poco, pues, crecerán y nos volverán a dar el oxígeno que nos da, ¿no? El panorama legislativo en México es muy amplio, nosotros tenemos un marco ambiental aparte de amplio muy completo, muy completo, pero bueno, en la cúspide está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 4 y el 73, tenemos a lo que se conoce como entre nosotros, ¿verdad?, entre el gremio de abogados como la LEGEPA, pero es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, la Ley General de Responsabilidad Ambiental, no son las únicas, pero son, podríamos considerar, normas básicas en materia de protección al medio ambiente, ¿sí? Bueno, y algo muy importante en esta tarde que nos hace en favor de acompañarnos y que tuve el gusto de ser invitada por la doctora Claudia García, pues, a preguntarnos esto, bueno, ¿y dónde enmarcamos este tema? ¿Qué estamos tratando? Bueno, este tema específicamente se enmarca dentro de la encíclica Laudato Si. Normalmente los documentos papales se dirigen a los obispos de la Iglesia o a los fieles laicos, pero al igual que la Pache Interris del Papa Juan XXIII, el Papa Francisco dirige su mensaje a todas las personas, a todas, ¿verdad? Creyentes, no creyentes, todas, porque todos habitamos la misma casa común o planeta. Bueno, si ustedes quieren, llámenle planeta, o sea, yo estoy haciendo, estoy comentando esto porque en este sentido se hizo la, se organizó y se preparó este tema para compartirlo con ustedes. La encíclica Laudato Si, que podría ser traducida como Alabado Seas del Papa Francisco, es un llamado de atención mundial para ayudar a la humanidad a comprender la destrucción que el hombre está causando al medio ambiente y a sus semejantes. Aunque aborda directamente el medio ambiente esta encíclica, el alcance del documento es más amplio, en muchos sentidos, ya que no sólo examina el efecto del hombre en el medio ambiente, sino también las numerosas causas filosóficas, teológicas y culturales que amenazan las relaciones del hombre con la naturaleza y del hombre entre sí en diversas circunstancias. Este documento en muchos sentidos se considera como la personificación del Papa Francisco, es un tema inesperado, presenta verdades evangélicas y proporciona un desafío para cada creyente y también para no creyentes. Desde el principio del Papa, Francisco declara el objetivo del documento y dice, en esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común, que es el planeta. El objetivo del diálogo, alguna invitación urgente, un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Lo anterior está en el corazón del documento, pero el Papa Francisco también tiene un llamado muy llamativo, perdón, la repetición, a la conversión para los que están en la iglesia, sobre todo para los que están en la iglesia, ¿verdad? Pero digamos, el documento yo recomiendo para quien tenga curiosidades de verlos un documento de lectura muy ágil, es muy breve, muy interesante, porque refleja ahí el Papa con una claridad inmensa, pues muchos problemas y muchos descuidos en los que a lo mejor nosotros sin querer hemos caído en relación a nuestro planeta, ¿no? También se menciona ahí una crisis ecológica, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior, pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes bajo una excusa de realismo y pragmatismo suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente, otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y por lo tanto se vuelven incoherentes, entonces lo que a lo que invita el Papa es una conversión a una conversión ecológica, ¿no? como bueno, les hace falta entonces una conversión ecológica que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesús en las relaciones con el mundo, en fin, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios, en fin, digo, explico esto porque si no no se comprende muy bien, porque como el nombre de la plática se va a referir en la parte final a casa común, pues quienes están alejados de este tema de alguna manera podrían desorientarse un poquito, quedarse un poquito fuera de contexto, y ahí viene ya y ahí viene ya otra vez el derecho, porque tuve que explicar un poquito lo que era la encíclica donde se inscribe el estudio de este tema y luego ver por qué el derecho le consideramos una herramienta fundamental que así es el nombre de la charla que hoy tenemos, ¿verdad? ¿Por qué se considera que el derecho es un instrumento fundamental para cuidar nuestra casa común? Entiéndase, léase, planeta, ¿ve? El derecho nos enseña los senderos por donde debe transitar nuestra conducta y nos indica que es aquello que no debemos hacer. ¿Pero cómo nos enseña? ¿El derecho es un maestro? No, el derecho nos enseña eso a través de las normas, de las normas de que estamos rodeados a todos los niveles, estamos rodeados de normas, normas desde luego que tienen diferentes jerarquías, ¿verdad? Hay normas municipales, estatales, federales, hay normas hasta cuando vamos a un centro deportivo, ¿verdad? Y tenemos ciertas normas y vamos al gimnasio, pues ahí vemos un reglamento colocado donde nos dicen algunas cosas, que se deben entrar con toalla, que no se pueden utilizar los aparatos más de 30 minutos, que en fin, alguna serie de normas que estamos, que no vemos, pero todas nuestras conductas están rodeadas por el derecho y por eso es que de alguna manera tiene un fin educativo, el fin educativo que tiene el derecho es remoto y es implícito, no es explícito, sino que estamos dando normas, nos enseña por dónde debemos transitar y también nos señala aquellos caminos que no deberíamos recorrer en algunas prohibiciones, ¿verdad? Que nos da algunas veces de forma explícita y algunas de forma implícita, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro derecho no está prohibido matar, como si lo está en los 10 mandamientos, ¿sí? Pero al estar sancionado el homicidio, pues se está prohibiendo que se priva de la vida a otra persona, ¿sí? Bueno, a través de preceptos negativos, el derecho nos permite conservar y cuidar el medio ambiente, dado el carácter preservativo de las prohibiciones que son ideales para mantener el status quo, es decir, el estado de cosas, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos que se mantenga así como está el río, claro, hubiéramos querido a lo mejor conocer un río, un espacio, pues en su estatus, en su estado original, ya no nos fue posible, llegamos al lugar y el río está un poco contaminado o el bosque estaba un poco ya no completo, había entalado algunos árboles, bueno, pero que eso se conserve, ¿cómo se podría lograr? Solamente a través de preceptos negativos, es decir, prohibiciones que son, que por su carácter preservativo serían los idóneos para conservar el status quo, claro, no solo nos bastan los preceptos negativos, también tenemos que acompañarlos de algunos positivos, de hacer, algunos mandatos, ¿verdad? Algunos permisos, también podríamos incluir, que los permisos, pues se dice que lo que no está mandado ni está prohibido, está permitido, nos podemos llegar a preguntar, bueno, voy de día de campo, no voy a prender ninguna fogata, ¿podría instalarme en este bonito paisaje de bosque para tener una tarde o una mañana muy agradable? A ver, veo si no hay señales de prohibición, un lugar cerrado, no, pues no hay señales de prohibición, ¿podría ser ahí el día de campo? Sí, con todos los cuidados que nosotros sabemos, levantar nuestros desechos, no hacer fogata, no dañar a los animales, no dañar a la naturaleza y ya puedo hacer como si nada, hago mi día de campo ahí, mi picnic o lo que sea y me retiro con todo el cuidado que debe de ser, ¿verdad? Entonces es un permiso, podemos decir, es algo que está permitido porque si yo busco no está prohibido y ni está mandado, por supuesto, porque no es algo que pudiera estar mandado, entonces en ese sentido está permitido, o puedo yo derivar o inferir que está permitido. El derecho contempla sanciones de distinta magnitud para todas aquellas infracciones o conductas que dañen el medio ambiente, incluso se han tipificado desde hace algún tiempo delitos ambientales, para ustedes seguramente pues no es nada raro, pero antes no había delitos ambientales, ¿verdad? Si vamos hacia atrás en el tiempo, pues no, no, pues ¿cómo es eso? No, no hay delitos, no había, y pues ya tenemos ahora delitos ambientales de distinta naturaleza, ¿no? Bueno, que van desde conductas sencillas que son violatorias al derecho al medio ambiente hasta conductas muy graves, ¿verdad? Y lo más importante de las normas ambientales es la prevención de daños y la conservación del medio ambiente, ¿sí? O sea, por ejemplo, en esta rama del derecho específica no es aconsejable actuar post factum, es decir, después de que ya sucedió la contaminación del río, la tala del bosque, ya no hay nada que hacer si ya sucedió esta grave situación, ¿no? En otras ramas, pues, claro, desde luego, es deseable que en todas las ramas del derecho hubiera más prevención, pero en esta es importantísima, ¿sí? Es muy importante, entonces, la prevención para la materia ambiental. Hay algunos principios que, pues, por ejemplo, que les quiero compartir, unos que no se deben usar en materia ambiental y unos que sí se recomienda usar y unos que se deben usar no nada más se recomienda. Hay un nuevo principio que se ha acuñado que es el principio indubio proambiente, ¿sí? Este principio viene de los romanos, el original era indubio proreo, o sea, apareció en derecho penal y luego el principio se ha ido desdoblando y ha pasado a diferentes ramas del derecho, ¿no? Indubio proembrión, indubio pro trabajador, o sea, se toma en diferentes ramas y ahora se ha ya adoptado este principio, es un nuevo principio aplicable en materia ambiental y lo ha sustentado ya nuestro máximo tribunal, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha dicho que hay que estar a favor de, bueno, digamos que este principio tiene que estar aplicándose, digamos, me explico un poquito en materia de este principio, quiere decir, en caso de duda, a favor del ambiente, siempre a favor del ambiente, no sabemos aquí si permitir a este señor que quiere excavar una, a ver, ¿tiene usted duda? Pues entonces vaya usted a proteger el medio ambiente, eso es lo que quiere decir indubio pro ambiente, ¿no? Y es muy importante que ya esté este principio vigente en esta materia para, pues, preservar nuestro medio ambiente. Sin embargo, hay otros dos principios que, según su servidora, deberían ser derogados en materia ambiental. El primero es quien usa de su derecho a nadie daña, ¿sí? Principio que se usaba en el derecho romano para justificar que los romanos pudieran hacer lo que quisieran con sus cosas, como agotar el agua de un pozo, extinguir las piedras de una cantera, y cuando alguien, si alguien les llegaba a reclamar, podían ellos utilizar este principio, ¿sí? ¿Quién no sabe su derecho? A nadie daño. Pero en materia ambiental, imagínense qué grave sería que alguien no saliera con eso. Ah, pues, como está en su casa y como los diez árboles están en su terreno, el señor nos invoca este principio y está tirando todos los árboles. Sin razón alguna, sin permiso de por medio. Entonces, este principio tendría que derogarse en materia ambiental por los graves perjuicios y daños que podía provocar, como es lógico pensar, ¿verdad? Y también otro principio que tendríamos que derogar en materia ambiental es un conocido principio por todos los abogados, ¿verdad? En el sector del derecho, que es lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Por ejemplo, eso está aceptable si alguien dice puedo dar vuelta en U en esta calle, buscamos señal de prohibición de vuelta en U, no la encontramos, no nos ponemos en peligro, no ponemos en peligro a nadie más, pues damos la vuelta en U, ¿sí? Pero en materia ambiental pues es muy grave porque muchas cosas no estarán prohibidas expresamente pero no tenemos que hacerlas, ¿sí? Ah, bueno, ¿por qué está usted alimentando a los animales que están en este lago? ¿No? ¿Por qué está usted alimentando si no los debe alimentar porque tienen una alimentación especial? Ah, bueno, es que me sale la persona, lo que no está prohibido está permitido. No, en materia ambiental eso no tiene vigencia. O no debe tenerla porque si no, imagínense, debería derogarse porque si no, pues el señor se le antojaría, vamos a pensar que son cierto tipo de peces o patos o alguno que comen cierto alimento especial, ¿verdad? O lo que ellos están acostumbrados porque están en un ambiente muy natural y llega alguien y les quiere dar a que prueben pues otro alimento nuevo, una fruta zoótica, pero que no es lo que acostumbran comer estas especies y pues acaban con, por lo menos, con los que están habitando en ese momento el lago. Entonces, por eso es que estos dos principios deberían de derogarse ahora está vigente el que indubió por ambiente que me parece excelente y hay otros dos principios rectores del derecho a un medio ambiente sano que es que tenemos que tener en consideración es el principio de precaución y el principio de prevención. Estos dos principios surgen a raíz de una controversia ya es jurisprudencia, estos principios derivan de una jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y derivan de un caso. Primero les digo en qué consisten los principios, el de precaución, conforme al cual cuando la experiencia empírica refleja que una actividad es riesgosa para el medio ambiente resulta necesario adoptar todas las medidas necesarias para evitarlo o mitigarlo, aun cuando no exista certidumbre sobre el daño ambiental. Eso es a lo que se refiere el principio de precaución y el de prevención establece que los estados deben usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción causen daños significativos al medio ambiente, ya sea adentro o fuera del territorio del estado de origen. Nuestros dos principios pues ya están formando parte del orden jurídico mexicano, es una jurisprudencia de la primera sala, los hechos eran que dos personas físicas promovieron, aquí los podrán ver ustedes, aquí está el registro de la jurisprudencia, dos personas físicas promovieron un juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, aduciendo que no se había garantizado bajo el estándar más alto de protección su derecho humano a un medio ambiente sano. El juez de distrito sobresilló en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión, conoció la la primera sala y bueno, y aquí vienen implícitos los dos principios que les acabo de separar en la diapositiva que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, estos principios son muy importantes, ¿no? Y desde luego, pues, lo que hace la Corte también es establecer la diferencia porque había mucha confusión cuál era el principio de precaución, o sea, en la doctrina, ¿eh? En la doctrina había la confusión de cuál era el de precaución y cuál era el de prevención y pues lo que hace es clarificar muy bien y dar certeza de cuál es uno y cuál es el otro y cómo actuar, ¿no? Generalmente en estos casos. Adicionalmente, bueno, entonces, ¿cómo hacer para regular el medio ambiente, para que sean efectivas las normas? Recuerden que nuestra manera de proteger nuestra casa común desde nuestra profesión, pues, bueno, de su servidora y de quienes también lo sean o vayan a convertirse en abogados que estén acompañándonos, es bueno, entonces, ¿cómo hacer eficientes las normas ambientales? ¿no? Ya les comentaba, larga, digamos, condenas, bueno, cárcel, yo creo que excepcionalmente cárcel, ¿verdad? Pena de prisión. Bueno, pero sabe que esta pena se la van a poner post factum y de qué sirve que tengamos al culpable en prisión si el medio ambiente no se repara, nada, nada, o sea, sigue igual, eso sí, el otro señor está en prisión, sirve de algo, va a acrecentar el número de personas que ocupan ya las prisiones en México, ¿verdad? Y contribuir a la saturación de las cárceles, como que no, ¿verdad? Entonces, bueno, una gran multa, bueno, esa multa, ¿para qué se va a ocupar? Dígame cuál es la razón para poner una multa tan alta en un caso que pues no se ve, ¿no? Es decir, por un lado tenemos un dilema, dejar sin castigar o castigar altamente, bueno, pues también podemos ponernos en medio, ¿no? Ni dejar de castigar ni colocar sanciones que no sean las aplicables o las pertinentes para el tipo de falta que se ha cometido. En este sentido, les quiero comentar que para que, para regular la conducta humana se tienen dos técnicas, se puede hacer uso de dos técnicas, ¿sí? La técnica disuasoria es la que adscribe consecuencias negativas a quien incumpla una norma, castigos, son los castigos, las multas, la prisión, el trabajo a favor de la comunidad, en fin. Y la técnica promocional, por otro lado, consiste en adscribir consecuencias positivas al que ha cumplido las normas. También se le llama técnica premial, es a través de premios que se consiguen algunas conductas, ¿no? Premios en el sentido de exenciones de impuestos, bonos ambientales, facilidades para hacer algún trámite, para instalarse en algún lugar, eso es lo que se llama, y nosotros la vemos, por ejemplo, en nuestro medio, y me estoy refiriendo aquí a Puebla, por ejemplo, cuando nos dicen que si pagamos a tiempo cierta, por ejemplo, el predial o el agua, ¿verdad? En el sector municipal, en el derecho municipal, pues nos da descuentos, nos exime de multas, que a lo mejor ya debemos por otro año, ¿verdad? El año anterior, incluso a veces se hacen rifas, ¿no? También ustedes han seguramente escuchado, ah, bueno, si usted paga en este tiempo, ¿verdad? Anticipadamente su predial, entonces va a entrar a la rifa de un automóvil, marca tal, bueno, esa se llama técnica promocional, adscribir consecuencias positivas a quien cumple la norma, recuerden, en cambio, que la técnica disuasoria es la que adscribe consecuencias negativas por el incumplimiento de la norma, ¿sí? Creo yo que en materia ambiental se tiene que hacer más uso de la técnica promocional, ¿sí? La técnica promocional, de tal manera que las personas vayan cumpliendo las normas ambientales, se les vuelva eso, un hábito y después ya no las, ya no las transgredan, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque un riesgo de la técnica promocional que, pues, en México está poco atendida es que las personas solo vayan a actuar movidas por un premio, movidas por obtener el descuento, movidas, eso también es un riesgo que se tiene que medir perfectamente, ¿no? Por ejemplo, pero sí le pueden decir, mire, si usted cinco años no tiene ninguna falta ambiental, entonces el sexto año le vamos a eximir de tal pago, ¿no? Y así, alguna situación así, porque también es difícil para el gobierno, ¿verdad? Estar dando premios o exenciones o promociones, no, es complicado. Entonces, pero básicamente yo creo que en materia ambiental sobre todo, fíjense que realmente yo no tanto recomiendo esta técnica para otras ramas del derecho como para el ambiental, es muy importante que las personas se vayan, se les vaya haciendo un hábito, primero, pues, a través de la, de darles algún reconocimiento, incluso darles un reconocimiento, a ver, vamos a llamar a las cinco empresas que menos se han contaminado en la región y se les va a dar un reconocimiento público con las autoridades del lugar y en fin, ¿no? Y cada vez se va haciendo eso más, ¿no? Reconocimientos, digamos, en el ámbito, desde luego, van teniendo certificaciones también las empresas y eso, pero esto es relacionado con la técnica promocional, porque ya les comentaba, los castigos, las sanciones, ¿verdad? En materia ambiental, no digo que no sirvan, no es lo más idóneo por el tipo de normas de que se trata, ¿no? la técnica disuasorio, pero sí, desde luego, o si se va a poner algún castigo, entonces, bueno, que se piense muy bien por qué, cómo se va a fundamentar, por qué va a pagar esa multa esta persona, ¿no? Me decía una persona que tiró, bueno, que había cortado un árbol, este, para, porque estaba construyendo y el árbol estaba en su lugar, donde iba a quedar su barda perimetral y entonces, el lugar no se los comento, este, entonces, dice que, pues, va bien una multa enorme de la Secretaría de Medio Ambiente y aparte, creo que 20 árboles para reponer, entonces, como que uno dice, bueno, le piden 20 árboles, que sí, que entregue 20 arbolitos de tal especie, luego una multa extraestratosférica, bueno, ¿qué no los arbolitos hubieran cubierto eso? O sea, ¿por qué la multa estratosférica? ¿Se tiró un árbol? Digamos que, de alguna manera, aunque no pidió el permiso previo a la Secretaría de Medio Ambiente, lo cual es verdad, pues, era un árbol que se cruzaba en donde estaba haciendo su barda perimetral y un árbol muy grande de raíces que podía levantar en un futuro la construcción, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, si hubiera pedido el permiso, la Secretaría correspondiente lo hubiera autorizado y se hubiera podido quitar el árbol de la barda donde estaba construyendo la barda perimetral. Como no lo hizo, vino una multa, bueno, enorme, no tengo palabras para... Y entonces uno dice, bueno, ¿y para qué es ese dinero? ¿No? O sea, cuando le platican a uno el caso, bueno, ¿entonces para qué quieren esa cantidad de dinero? Y luego quieren 20 árboles para que sustituyan el que tiran, ya no entiendo nada. O sea, se vuelve ilógico, ¿sí? Se vuelve ilógico para el destinatario de la norma y para el que sancionaron, desde luego, pues, eso como si, bueno, no tiene mucho sentido. Bueno, entonces decíamos, estas dos técnicas, desde luego, no digo que hay que excluir la disuasoria, hay que usarla con mucho cuidado y hay que darle más preeminencia a la promocional con el cuidado necesario para que no se vuelva a la persona dependiente de la sanción, perdón, de la, bueno, se llama sanción positiva del premio o de aquella promoción que le van a dar, ¿verdad? Porque en un momento tenemos el peligro de que cuando ya no le den ese reconocimiento, cuando no le den esa exención de impuestos, cuando no le den su bono, en fin, pueda dejar de comportarse de esa manera. Entonces, ese es un riesgo que tiene que manejar con mucho cuidado por el legislador. Y en ese sentido, pues, entonces, ¿qué significa laudato si? Ahora ya para ir cerrando nuestra exposición. Bueno, la encíclica, como lo comenté, toma su nombre de la invocación de San Francisco, laudato si, mis señores, que en el cántico de las criaturas recuerda que la tierra, nuestra causa común, es también como una hermana a la que compartimos la existencia y como una madre que nos acoge entre sus brazos. Nosotros también somos tierra, nuestro propio cuerpo está formado por elementos del planeta, su aire nos da el aliento y su agua nos vivifica y nos restaura. Y quiero ir cerrando con estas frases que me pareció muy conveniente compartirles esta tarde. La primera que encontré en EcoInventos en Instagram. No puedo hacer todo el bien que el planeta necesita, pero el planeta necesita todo el bien que yo pueda hacer. Y otra que es de Albert Einstein. nuestra tarea debe ser vivir libres ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y la totalidad de la naturaleza y su belleza. Y con eso termino mi exposición, me pongo a sus órdenes y me ha dado mucho gusto que me hayan acompañado en esta charla. Bueno, pues no se puede, pero pues un aplauso maestra Anita. Muchísimas gracias por su presentación. Creo que ha sido súper clara y nos ha dado como un panorama muy, muy interesante y necesario sobre esta relación del derecho y de justamente cómo se vincula y cómo puede ser una herramienta para el huevo de la casa común. Yo quisiera abrir una ronda de preguntas, de comentarios y bueno, pues dejo abierta un poco acá el espacio o si prefieren poner en el chat algún comentario o alguna pregunta. Bueno, en lo que se animan a mí sí me gustaría comentar, ¿no? Un poco, un poco a doctor, doctor Corona, si quiere le doy la palabra por favor para que usted haga su su comentario, su pregunta. Adelante, por favor. Después de usted, Claudia, me da pena ir atrás. No, no, para nada, de ninguna manera. Era, era nada más un poco como, como algo que yo estoy observando, como comentarlo con la doctora Anita y bueno, con los presentes acá, porque me parece que, que bueno, esto, este, este, digamos, marco que usted nos ha presentado del derecho, ¿no? para, para el cuidado de la casa común. En México, lo, lo, digamos, como nuestra, nuestra herramienta sería lo que menciona usted, la ley JEPA, ¿no? La ley general de equilibrio ecológico. Esa, esa sería como nuestra herramienta, tengo entendido, ¿no? Para, para el, para la protección a la casa común. Y lo que yo aquí observo, y esto, bueno, pues, no sé, usted diga menos si es verdad o no, es que es necesario también como entablar un diálogo con otras instancias. ¿A qué voy? Usted nos habla, por ejemplo, de, este, de que pongamos ante todo siempre, o se prioriza, ¿no? El, el medio ambiente, que hay este, este, este tema también como del, de las formas de evitar o de, o de sancionar, ¿no? Algo, algunos problemas, pero me parece que, que es necesario como ir trabajando paralelamente en temas vinculados, por ejemplo, con políticas de educación ambiental o con políticas incluso que tengan que ver con cuestiones económicas o hacendarias, ¿no? Tendría que, que hacerse como esta vinculación, me parece, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando de, de, pues, de problemas sistémicos que están vinculados, que se dan como, como usted menciona, en una jurisdicción concurrente, ¿no? Que tiene como esta diferencia de niveles y de, de acciones que, que hay que implementar y que, y por lo tanto, de responder también en diferentes niveles. Y yo no sé qué tanto se dé esto, pues, esta, bueno, creo que sé un poco la respuesta, pero me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Porque, porque a la hora y la hora, ya que, que, ¿cómo, cómo podemos implementar realmente el cuidado de la casa común si no estamos vinculados, ¿no? Con, con muchas más áreas, con muchas más instancias. Entonces, bueno, es, es mi, mi observación, comentario, pregunta, si podemos hacer la del doctor Miguel Ángel Corona y, y si les parece, nos, nos responde usted, doctora, para, para ir como integrando a lo mejor las respuestas. Sí, con gusto. Adelante. Doctora, buenas tardes. Muy interesante su plática y siempre con una claridad que nos ilustra. Yo tengo varias inquietudes. Mire, cuando enseñamos nosotros economía ambiental, una pregunta que surge siempre es, ¿por qué la gente contamina? ¿Por qué la gente extrae más recursos de la naturaleza que debería? Entonces, una respuesta que parece simplista, pero que está, digamos, sustentada en la teoría económica es porque le resulta más económico en términos de beneficio, ¿verdad? Deshacerse de sus desechos, digamos, lo más fácil posible, ¿no? Entonces dice, a ver, ¿por qué arroja la basura al terreno de junto? No, pues porque no lo quiere dejar a su, al depósito. ¿O por qué las empresas contaminan las aguas de los ríos? No, pues porque no quieren incurrir en el costo que les llevaría a poner una planta de tratamiento. Y así podríamos estar, digamos, en muchas situaciones en las cuales, bueno, finalmente, pues es la naturaleza la que está sufriendo el deterioro y de paso nosotros, ¿verdad? Porque formamos parte de ella. Entonces, en esa, en esa tesitura la economía siempre está proponiendo incentivos. Los incentivos pueden ser, digamos, positivos y otros no tanto. Pero dicen, a ver, cuando yo les pregunto a los muchachos, ¿qué solución le podríamos dar a la contaminación, al deterioro ambiental para disminuirlo? La respuesta que surge generalmente es con educación. ¿Cierto? Con educación. Pero resulta que ya las condiciones que se muestran en nuestro planeta pues ya son bastante apremiantes en términos del calentamiento global, ¿verdad? y del cambio climático. Entonces, yo les digo, no, es que ahí es donde entra precisamente, entran precisamente los incentivos y a través de la legislación. Porque son las leyes que van a ir condicionando el comportamiento de las personas. Entonces, si no entendemos por las buenas, pues entonces viene el sistema de las sanciones y de los castillos. Digamos que ahí es donde se vive una relación muy clara entre la economía y el derecho. Pero la UGATO sí, no nada más se refiere a la cuestión que tiene que ver con la naturaleza y aquí vienen mis inquietudes. Dice que el padre, el Papa Francisco, entre otras cosas, habla de que existe una, una, un predominio de lo que él de la oliva el paradigma tecno-financiero-económico que es el que está prácticamente reinando en la economía global. y en casi todos los países. Y esto equivale a que por encima incluso de las personas como toman decisiones y por supuesto por encima de la naturaleza. Nada más que las personas si hablamos porque la naturaleza no habla. Y luego también habla de la cultura del descarte. Esta cultura del descarte que dice que las personas consumimos, utilizamos y desechamos a tal grado que ya son los niveles de contaminación o de extracción de recursos que se están agotando la naturaleza y prácticamente afectando de una manera muy notoria las capacidades de resiliencia de la misma. Yo le pregunto a usted ahorita que nos ha hecho toda una disertación sobre todos estos campos del derecho y el derecho también debería de ir hacia esas partes, hacia la parte que tiene que ver con ese dominio o predominio de lo que el Papa denomina el paradigma tecno, financiero, económico que condiciona las tomas de decisiones concretamente hay que producir y no importa qué costo, no importa si se genera basura, no importa si se contamina, no importa si se genera además por ahí desigualdad. Y en el tema del descarte no nada más se refiere al tema de los desechos, también habla de las personas. La misma cultura del descarte para los bienes se aplica para las personas. Todas aquellas personas que ya no le son útiles o que ya no le son útil a la economía entonces las desechamos y dice lo que más hay que cuidar es precisamente el empleo y hay que cuidar esa actividad que al hombre le dignifica es el trabajo. Entonces la pregunta es si efectivamente con el derecho podríamos ir a salvaguardar esto que nos está poniendo el Papa más allá precisamente de lo estrictamente digamos con la naturaleza sino también en la parte social pero que está ligada está ligado a lo que él reconoce como la crisis socioambiental que termina diciendo no se puede resolver la crisis socioambiental sólo atendiendo lo ambiental o sólo atendiendo lo social. Ojalá haya sido clara doctora Sí, muchas gracias agradezco mucho sus preguntas primero voy con la doctora que bueno desde luego que la educación es muy importante yo a veces veo que los planes o los programas de estudio desde niños desde los pequeños hasta llegar a la universidad debería de incluirse una materia pero no teórica no teórica sino digamos que se les enseñe a reciclar los daños que se pueden causar con ciertas conductas ahora nos dan clases los niños seguramente ustedes también se enfrentan con niños cercanos a nosotros que pues ahí no va eso y hay que quitarle la tapita a la botella y hay que separar la basura entonces ahora son ellos los maestros nuestros porque ellos desde pequeños ya les están enseñando lo que a nosotros jamás nos enseñaron en las aulas nadie nos enseñó no primero a ver la importancia de la naturaleza el cuidado del ambiente y luego varias cuestiones que deben de ser más que teóricas prácticas para que podamos actuar en consecuencia seguramente esos niños que ahora nos corrigen que no tiramos la basura donde debía que no separamos la tapita pues van a llegar y van a ser empresarios pues muy exitosos que tendrán en cuenta lo ambiental en preeminencia de otras cuestiones y otra cuestión que tocó la doctora Claudia García que se me hace muy importante es que desde luego las políticas y las normas tendrían que hacerse más considerando a todos los implicados ¿no? para que así fueran pues pudieran cumplirse mejor porque si los dejamos fuera pues no sabríamos qué es lo que necesitan o qué es lo que se podría considerar para el diseño de la normativa sí, estoy totalmente de acuerdo tendría que considerarse más y no solo el legislador digamos aunque haya asesores en las cámaras en las legislaturas locales pero sí como que traer a las personas directamente implicadas involucradas para que ellas se les consulte y se les vaya preguntando qué es lo que les hace falta para que la norma contemple todo y pues sea efectiva si no tenemos vamos a tener normas que están vigentes pero que no son positivas ¿no? en el sentido de que no se aplican en la realidad y yendo a la pregunta del doctor Corona sí, desafortunadamente está la cultura de lo descartable y con mucha tristeza vemos que también en las personas ¿no? aunque si usted se da cuenta ahora está prohibido poner requisitos de límites de edad para las contrataciones lo que era muy común ¿no? o sea, tiene de tal a tal edad y luego hasta les pedían requisitos fisonómicos estatura y si no está eso digamos por decir algo sustentado en una circunstancia de que sabe que se necesita una persona que mida 1.90 porque tiene que manejar una maquinaria extranjera que si fuera más bajito de estatura pues no le alcanzaría si está cotificado no hay problema pero desafortunadamente también ha alcanzado esta cultura de lo descartable como bien decía el doctor Corona a las personas apenas me convertía en un video donde dice que no se debe hacer culto solamente a la juventud que es muy buena y todo pero que todo mundo va pasando y en un momento dado voltea y ya no es joven ¿no? y entonces o tan joven entonces que debería aprovechar las personas pues la experiencia ustedes saben que en Japón los altos cargos directivos ocupan por las personas de mayor experiencia incluso edad ¿no? no porque no pues aquí ya tiene tal edad ya hay que descartarlo y en ese sentido también diría doctor que para que fueran efectivas las normas por ejemplo en las empresas también se tendría que considerar de acuerdo a lo que yo les comentaba que es lo que es la función promocional que son premios incentivos descuentos bonos en fin como tal vez a lo mejor el legislador está pensando ¿qué les sería útil a los empresarios ¿no? para como un incentivo pero si lo citamos a ellos y hablamos con ellos y les digo oiga a usted ¿qué le convendría? denos una lista de 10 cosas que a ustedes les serían útiles desde luego que se reflejen en el cumplimiento de normas ambientales y así fuéramos teniendo un listado pues tendríamos unas normas mucho más efectivas porque a la hora que ellos el legislador les quiera poner algún incentivo pues va a poner incentivos que a ellos les resulten digamos favorables que les resulten útiles ¿no? en ese sentido este y como bien decía el doctor mire a mí me tocó en Alemania tener que ir a devolver con mi hermana porque estaba ya decidiendo allá botellas de cristal que son de diferente color y le devuelven unos euros le devuelven euros que no son pocos de manera que la gente tiene el incentivo de ir a devolver las botellas a ciertos lugares ¿verdad? para recuperar ese dinero cuando podríamos decir pero en Europa pues ¿qué les puede interesar? no están tan mal como en América Latina bueno pues si les interesa porque toda la gente la ve a ustedes guardando sus botellas en la cajuela ¿verdad? y llevándolas para entregarlas y que les den los euros ¿no? por devolverlas entonces yo creo que por ahí podríamos ver o sea incentivar la función promocional en el derecho ambiental tener más diálogo entre los saberes para poder hacer normas más efectivas pues no estamos fuera de lo que la gente está necesitando ¿no? entonces podemos ofrecer algo que a la empresa o que al patrón no le suene totalmente irrelevante se le haga totalmente inútil no sé si yo entendí bien su pregunta doctor y si he podido responderle si doctora no sé sí 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 doctora sí doctora si tiene que ver precisamente con que digamos el derecho vaya más más allá digamos como adelantándose perdí un poquito su voz doctor se corta parece que está su conexión inestable su red ajá no está muy cortado el audio ah y se quedó para como congelada su imagen no no sé si nos escucha tal vez a lo mejor puede hacerlo por escrito en el chat sí o o si quieren salir de la sesión y volver a entrar también tal vez o a lo mejor apagar su cámara el doctor pero no nos oye creo ¿no? sí no no nos oye creo que no creo que se quedó congelado bueno de lo que pude escuchar a lo mejor no me va a escuchar él cuando le conteste pero el doctor decía que ¿por qué no se adelanta el derecho? si bien el derecho como el de nuestro sistema que es sistema romano germánico se considera un derecho proléptico es decir anticipatorio solo nos podemos adelantar razonablemente a lo que va a pasar algunas cosas no las podemos prever el derecho no las puede prever ¿no? sino que más o menos se va adelantando un poquito pero va avanzando muy lento y es lo más aconsejable porque si prevé cosas que tal vez no vayan a pasar pues entonces no sería efectiva también la norma gracias doctora no gracias a usted realmente a mí me salen muchas inquietudes y este tema me parece súper interesante bueno no creo que no hay nadie más que quiera comentar algo no verdad no veo acá ninguna mano levantada este bueno yo perdón me voy a aprovechar me voy a aprovechar sí doctora adelante que está usted este aquí con nosotros y realmente valoro mucho sus conocimientos ah ya está el doctor Corona acá ajá discúlpense me sacó otra vez sí no se preocupe si quiere apagar su cámara y entonces se mejora la red y nada más con el puro audio nos comenta para que termine el planteamiento que estaba presentándonos sí sí doctora gracias le decía yo que pues la sociedad avanza muy rápidamente y además por la cuestión tecnológica y me da la impresión de que a veces las legislaciones se van quedando atrás cuando el Papa habla por ejemplo eso de lo del descarte es porque pues viene esta famosa cuarta revolución industrial que va a generar un gran desempleo y ya lo comenzamos a ver en esta semana las grandes corporaciones estas de la del Twitter y del Facebook ya anunciaron que va a haber despidos pero masivos relacionados con eso y decía yo que si el derecho también debería de entrar en eso por un lado por otro lado está pues digamos la parte que tiene que ver directamente con este sistema que no siempre es justo y que además ha generado muchísima pobreza y desigualdad entonces si el derecho podría ir más allá digamos no tanto con un sentido y esto ya es por mi ignorancia en el derecho digamos como de justicia funcionalista sino de justicia social esa es mi inquietud si me podría hacer algún comentario sobre eso doctor a ver doctor creo que me distrae un poquito no sé si entendí muy bien pero bueno mire este el derecho persigue varios varios tipos de justicia la conmutativa la distributiva la social en última instancia diría a lo mejor no es precisamente lo que persigue el derecho sino más bien la economía o algunas otras ramas ¿no? pero y de lo que usted decía de las normas que a veces se caen atrás sí pero sabe que por ejemplo hoy se han presentado fenómenos a los que el derecho no tiene respuesta o sea hay cosas que y ya definitivamente no la tenemos no es que no lo hayamos previsto ni era algo imposible de prever que es lo que no sé si ustedes han escuchado de la criopreservación de cuerpos personas que enferman y les dicen bueno podemos criopreservarlo mientras se encuentra la cura a su enfermedad y ya hay personas criopreservadas en Estados Unidos en España también se hacen en Rusia y se hacen en este en en Estados Unidos bueno Estados Unidos España Rusia el procedimiento de criopreservación va hasta los 200 mil euros y se trata entonces de hacer un tratamiento al organismo al cuerpo inerte para que en un momento dado se le dé bueno se podría llamar resucitar se le podría llamar revivir se podría llamar revertir el procedimiento cuando se encuentre la cura a su enfermedad pero hasta la fecha no se ha revertido ni un solo proceso y entonces lo que nos preguntamos es qué pasará con esa persona que eventualmente resucite reviva se le revierta el procedimiento qué estatus jurídico tendría sí o sea hay cuestiones desde luego que ahí no podemos hacer nada no podemos adelantarnos porque es algo muy se dice que los primeros que empezaron a congelar a algo fueron los norteamericanos y congelaron a sus mascotas favoritas pero no se ha revertido un solo procedimiento entonces si el derecho se puede adelantar en algunas cosas como usted dice si usted se da cuenta y si usted se mete por ejemplo a la página de la Cámara de Diputados y usted ve el listado de las leyes federales son muchísimas pero usted también se mete a Ciudad de México y ve las leyes que hay y las leyes que hay es un mare magnum de leyes es inmenso y entonces qué pasa como hay muchas leyes nuevas a lo mejor no revisamos las anteriores y también tendríamos que estar revisando las anteriores para derogar algunas disposiciones o para abrogar algunas leyes que ya no tienen razón de ser porque solo digamos agobian a nuestro sistema legal porque están vigentes todavía entonces alguien nos las podía invocar y cuando dicen pero esa ley ya tiene tiempo que no se aplica pues sí pero la persona diría esa ley está vigente y necesito que la aplique usted bueno le podría decir al juez verdad en este caso entonces realmente el derecho se enfrenta a muchos retos porque hay muchos cambios hay muchas cuestiones para las cuales no se tiene respuesta como la que le digo de la criopreservación humana es un procedimiento pues muy pues impresionante es impresionante tienen que sacar toda la sangre inyectan un líquido rodean a la persona de hielo y desde luego las llevan a las cápsulas a las cápsulas de criopreservación y es muy caro el procedimiento muy caro estaba viendo un reportaje en España que ahora cobran hay seguros seguros que ahora se llaman seguros de muerte no de vida sino seguros de muerte y que por 15 euros al mes pueden lograr tener esta criopreservación al final de la vida pero imagínense nadie nadie ha sido revertido en el procedimiento ni siquiera tenemos un caso ni siquiera un animal entonces pues como que es algo ilusorio además si alguien vamos a suponer que lo despierten en 50 años ya no está su familia ya quién sabe a quién va a encontrar qué va a pasar con sus bienes o sea es una situación gravísima en el derecho claro a lo mejor no tendría mucho que ver con con el tema pero sí con el derecho en el sentido de que pues hay muchas cosas que no tenemos respuesta y no podíamos adelantarnos como la clonación humana tampoco está regulada ni espero nunca se regule porque hay una gente que está por digamos insistiendo en ello bueno esta técnica pues es veterinaria la clonación entonces nunca se ha aplicado y espero no se aplique en el ser humano pero sí doctor hay muchas cosas a veces se ve que a lo mejor es poco eficaz nuestro sistema los sistemas jurídicos pero bueno hay varias circunstancias que nos hacen pues a lo mejor no poder que el legislador no se pueda adelantar no se pueda adelantar algunas cuestiones ¿no? porque le digo que nuestro sistema es proléptico es decir anticipatorio no podemos anticipar muchas cosas y tenemos que si lo hacemos solo es a corto plazo o sea eso me has recomendado le agradezco mucho doctora muy amable ¿de qué doctor? doctora bueno pues qué impresionante esta información que nos está que nos está compartiendo la verdad yo creo que sí tiene que ver totalmente con el tema porque finalmente se trata justo de cómo nos hemos relacionado con la vida ¿no? con nosotros mismos con o sea es un tema que tiene de ética que tiene que ver con pues con la propia vida ¿no? y es y es un poco lo que lo que nos a lo que nos refiere la encíclica la encíclica apela la ecología integral y y esto significa que pues es no solo la relación que tenemos con los bienes naturales sino incluso con nosotros mismos ¿no? y entre nosotros mismos entonces este entonces me parece que es sí tienen que ver y y bueno yo realmente le agradezco muchísimo muchísimo doctora porque pues nos ha dado ahora sí una super cátedra del tema me ha gustado muchísimo su participación y y bueno nos deja reflexionando no sé si hay algún otro comentario de de los que están presentes así joaquín jesús joaquín sánchez levantó su mano adelante gracias joaquín joaquín hola joaquín buenas tardes adelante y yo tenía bueno antes que nada agradecerle por la la plática abogada me parece que es bastante pertinente y bueno principalmente por los tiempos que nos rodean que han habido como muchas manifestaciones respecto del cambio climático que creo que se ha evidenciado esta falta histórica que hemos tenido como seres humanos con el medio ambiente mi pregunta quizás va más en el sentido de lo jurídico creo que si bien tenemos una ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente la EGEPA pues no hemos sabido responder a través de los mecanismos jurisdiccionales para la defensa de los derechos ambientales quería preguntarle en ese sentido si usted considera que el juicio de amparo pudiera ser un mecanismo adecuado para la defensa de derechos humanos en materia ambiental principalmente tendiendo a que si bien la corte ya ha sostenido principios como principio de prevención principio de precaución y demás elementos que dan contenido a la materia ambiental principalmente en lo constitucional creo que también se ha reducido mucho a estudiar cuestiones procesales a lo mejor la parte de la legitimación que el interés legítimo también ha sido materia de mucho análisis de los órganos jurisdiccionales federales creo yo y en ese sentido pues creo que a veces limita esta protección de las instituciones jurídicas procesales sobre los derechos humanos principalmente en la materia ambiental entonces quisiera saber si desde su perspectiva considera que el juicio de amparo puede ser un mecanismo de protección de derechos ambientales también traigo como a algunos recuerdos que en una plática con alumnos de ecuador señalan que me parece que en la constitución del ecuador si se reconoce al medio ambiente como un sujeto directamente ya como un sujeto de derechos y que cualquier persona está legitimada para poder presentar una acción que permita la defensa del medio ambiente en ese sentido quería preguntarle insisto en esa pregunta creo que el mecanismo desde el punto de vista del mecanismo de amparo limita mucho pero quisiera saber si usted percibe alguna virtud que pudiera tener el juicio de amparo en nuestro país para la defensa de derechos ambientales muchas gracias si Joaquín agradezco mucho su pregunta pues mire por supuesto que el juicio de amparo viene siendo muy útil en estos casos pero ojalá la gente pudiera defenderse en una instancia diferente para no llegar al amparo porque usted sabe que el amparo es muy caro que se vuelve un artículo de cierto lujo o sea es difícil que las personas puedan promover un amparo los abogados que llevan los amparos generalmente son costosos ¿verdad? entonces no es tan fácil para el ciudadano común acceder a un juicio de amparo entonces alguna vez había planteado había pensado que podría ser conveniente a lo mejor que a nivel local así como se tienen juzgados de lo civil juzgados de lo familiar juzgados de ¿no? entonces tuvieran juzgados ambientales ¿no? que de alguna manera resolvieran en primera instancia y que hicieran que la mayor parte de los asuntos se resolvieran a ese nivel para no llegar a instancias más adelante por lo cansado en el tiempo y por lo caro en cuanto al bolsillo claro podían no ser a lo mejor si son estatales a lo mejor tendrían que tener una sede diferente al resto de los juzgados porque por ejemplo como usted sabe en Ciudad de México aparte digamos surgieron los juzgados del arrendamiento inmobiliario eran tantos los asuntos que surgieron los juzgados del arrendamiento inmobiliario hay juzgados de lo concursal ¿verdad? a nivel de primera instancia en tribunales de primera instancia y entonces a lo mejor podríamos intentarlo podemos a lo mejor decir bueno entonces no se le carguen al sistema judicial que ya están pero a lo mejor que dependan de otra instancia y que haya a nivel estatal juzgados ambientales tendríamos que ver cómo se llaman que estén especialistas ahí y que la gente que tenga algún problema pueda dirigirse a ellos y tal vez se pueda dirimir ahí la controversia y ya no tengan que llegar al amparo porque aparte de saturar a los órganos del Poder Judicial de la Federación pues llegan asuntos que podían haberse resuelto en otra instancia que no se resolvieron porque no encontraron el cauce adecuado creo yo y entonces como no había manera y buscaron porque mire hace poco tiempo las personas tenían que buscar la violación de un derecho distinto al del medio ambiente cuando esto no estaba reconocido de forma autónoma y entonces estaban viendo de qué manera pues qué voy a decir pues es que violaron mi privacidad o violaron y ahí estaban buscando la manera ahora ya que está reconocido el derecho pues sería muy bueno pensar a lo mejor una reestructura de los poderes judiciales locales y abrir estos espacios donde seguramente podría haber los jueces pues serían muy jóvenes podría ser lo más idóneo porque son los que están más cercanos del conocimiento de lo ambiental más comprometidos no digo que las personas que tienen mayor edad no pudieran pero digamos de alguna manera me he dado cuenta que las nuevas generaciones se sienten más comprometidas ni se diga con el cuidado de los animales el no maltrato o sea es algo que afecta directamente ¿no? y por ejemplo usted sabe que desde luego eso lo llevó un juzgado civil pero este en cuanto a la reparación de daño y un juzgado penal en este caso de dos perritos en Querétaro tanos y no bueno no recuerdo cómo se llamaban los dos animalitos que estaban especializados uno en acompañamiento de personas con algún problema psicológico y el otro en rescate ¿no? y que fueron los mató un hombre y les dio salchichas envenenadas y en Querétaro fueron fue condenado a 10 años de prisión siendo el primer caso en que se condena a un humano por haber realizado un maltrato animal desde luego esto fue penal pero tal vez si hubiera habido una estancia especializada pues hubiera podido llevar a ver ¿a dónde lo van? pues aquí trasládalo a este juzgado que es competente para conocer de ello y que no vayan los asuntos a saturar los tribunales federales que sabe usted que bastante trabajo tienen y con asuntos mucho más complicados que por estas cuestiones que pudieron haber resuelto que se pudieran haber resuelto perdón pues en una instancia menor digo eso es algo que yo he pensado desde hace tiempo Joaquín no sé si responde a su pregunta y claro que sí me parece muy interesante la verdad su propuesta muchísimas gracias de nada para servirle muchas gracias doctora bueno pues tiene varias felicitaciones acá en el chat ¿no? de la doctora Elena Ayala del doctor Alberto Curiel están felicitándolo también de Edgar González exacto nos sirve para reflexionar y verdaderamente pensar en nuestro en nuestro entorno esta charla y bueno pues si ya no hay ningún otro comentario o pregunta o intervención de nuestra audiencia pues no queda más que agradecerles por su asistencia a esta a este conversatorio y reiterar mi agradecimiento también a la doctora Ana María con que bueno pues que aceptó ¿no? la invitación de participar en esto estamos organizando justo estas charlas en el departamento de sociales como parte de las actividades de la plataforma Laudato Si a la que nuestra universidad pertenece y bueno pues vamos a estar organizando estas charlas los invito a todos que estén atentos para difundir justamente los planteamientos y diferentes enfoques de la plataforma desde nuestras disciplinas entonces pues muchas gracias doctora muchas gracias gracias a todos y pues me despido que tengan muy buena tarde muchas gracias también a Isabel al soporte técnico de la universidad y pues buenas tardes gracias